La primera vez que vine a esta peluquería tenía solo nueve años. La peluquería del siglo, la llamaban. Casi cien años de historia. Se dice pronto. Ha sobrevivido a los bombardeos de una guerra. Ha visto pasar el tiempo mientras se sentaban en sus sillones gente de todas las clases. Boxeadores, actores, toreros... Incluso algún que otro político que venía aquí a cortarse el pelo y a escuchar las historias que se contaban al son de estas tijeras. Se ha mantenido intacta mientras todo lo demás cambiaba. Pasando de generación en generación y así hasta llegar a Manuel y a Pedro. Aquí nunca hubo bandos. Ni colores. Solo risas y consejos de un puñado de caballeros que solo buscaban un buen corte de pelo. Mires donde mires, esta peluquería está llena de recuerdos. De historia. Y cuando vengo aquí a cortarme el pelo, siento que formo parte de ella.